¡Hola, Plim Plim! ¡Hola, amigos! Plim Plim, ¿jugamos al veo veo con nuestros amigos? ¡Claro que sí! ¡Veo veo! ¿Qué ves? Veo una ventana de color... ¡Rosa! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sí! ¡Es el caballito! ¡Sí! ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo hace al caminar? ¿Cómo hace con la cola? ¿Cómo hace una vez más? ¿Cómo hace el caballito? ¿Cómo hace al caminar? ¿Cómo hace con la cola? ¿Y así llama a alguien más? ¡Veo veo! ¿Qué ves? Veo una ventana de color... ¡Amarillo! ¡Abrillo! ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sí! ¡Es el perrito! ¡Sí! Cómo hace a ladrar Cómo hace con la lengua Cómo hace una vez más Cómo hace el perrito Cómo hace a ladrar Cómo hace con la lengua Y así llama a alguien más Veo veo ¿Qué ves? Veo una ventana de color celeste ¿Quién es? Que raro ¿Abrimos la ventana? ¡Sí! Abre 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 ¡Sí! Es la tortuga Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Cómo hace una vez más Cómo hace la tortuga Cómo hace al caminar Cómo hace al caminar Cómo hace cuando come Y así llama a alguien más ¡Qué divertido es jugar al veo veo! Amigos, ¿quieren ver más videos como este? ¡Sí! ¡Plim Plim! ¿Vamos? ¡Claro que sí! ¡Quiero más vivir! ¡Quiero más vivir! ¡Quiero más vivir! ¡Hey!